que es la que hay gente, por lo menos hoy no está tan frío hoy, está chévere el chamaco del barrio, su escuela en la esquina, problemas a diario, como quiera va para encima el chamaco del barrio, haciendo lo que tiene que hacer, joseando tanto mal y comer el chamaco del barrio, a fuerza de cantazos crecer, frente en alto como tiene que ser que es la que hay con Vete, por fin puedo decir que me senté a grabar este video llevo toda la semana tratando a ver si lo grababa y no había podido porque pues estamos exámenes finales, pro universidad, trabajo, proyecto, ensayo, estamos en compra de navidades tu sabes que no había tenido el break de sentarme aquí y conversar con ustedes quiero darle las bienvenidas nuevamente a mi blog, como siempre yo siempre les digo yo soy Cali The Blogger y este es el blog donde hablamos de todo un poco y dentro de los temas que siempre estamos discutiendo, a veces estamos en la calle, a veces estamos en el carro si vamos de viaje, donde quiera que estemos siempre sacamos momentos para conversar con ustedes y pues dentro de los temas que discutimos estamos en uno de los temas favoritos que es el género urbano pues yo quería sacar un momento para hablarles a ustedes de Bad Bunny no cabe duda que el 2017 de verdad que fue tremendo año para Bad Bunny, tuvo tremendo año de éxito se posicionó verdad como novato, terminó posicionándose como uno de los nombres ahora mismo más pesados dentro del género, ha colaborado con un hombre grandísimo dentro del género urbano ha hecho colaboraciones, ha hecho cosas que en verdad entiendo yo que muchos del género en el tan poco tiempo que él lleva ha podido lograr, dentro de sus logros también está verdad que que pudo participar y cantar y estar dentro de los premios más grandes de la música ha hecho colaboraciones hasta con luchadores, algo que nadie había hecho e incluso ha recibido reconocimiento de parte de nombres grandísimos dentro del género de la música personas reconocidas mundialmente como lo fue Puff Daddy y DJ Khaled y como siempre en especial en el género urbano, todo el que empieza a tener éxito obviamente empieza a tener problemas, a principios de su carrera tuvo un roce con Darell de Real G For Life donde Darell decía que él sonaba como él y también habían tenido un problema por un show que iban a cantar entonces DJ Blue Young creo que se enfocó obviamente en su artista Bad Bunny como que dejaron a dar el fuera y como que causó un roce entre ellos también recientemente tuvo problemas con LA El Dominio, El Dominio Nigga donde ellos tuvieron su problemita y El Dominio no se quedó con nada por dentro y expresó su sentir y a pesar de eso también nos vamos a nombrar los 40 otros raperitos que nadie conoce y pues dicen que tienen problemas con cualquier artista que esté pegado buscan como justificarle y simplemente obviamente cuando se trata de estas personas sabemos que lo que están buscando obviamente es una oportunidad de pegarse, están buscando como dicen por ahí la pauta porque en verdad no lo conocen personalmente y no sé, no hay por qué tener problemas a menos que tú seas una persona dentro del género personas como Darell, personas como LA El Dominio son personas que están dentro del género, se pueden conocer, lo conocen la misma gente y puede haber algún problema entre ellos, es normal, puede haber un roce, sea lo que sea pero vemos que otros raperitos a veces no los conocen ni en su casa y quieren estar tirándole a nombre pero después de todo eso ahora también sale Lil Santana aparentemente es productor y compositor y él al parecer soltó un videíto donde está acusando a Bad Bunny primero él empieza a enseñarle canciones aparentemente parece que es que Bad Bunny ahora se hace como que no lo conoce y esto es típico en el género urbano mi gente, de verdad tal vez ustedes no lo conozcan pero esto es una situación muy normal donde a veces una persona ayuda a otra o trabajan a la par y están ahí mientras no son nadie en el momento que uno agarra más pauta que el otro no siempre, pero la mayoría de los casos el que subió un poco ahora se cree que es mejor que los que están aquí y entonces se hace como que no ni los conocen, no les dan reconocimiento o sea como sea como también está la situación que el que se queda atrás porque por X o Y razón y esta persona se le dio la oportunidad y llegó a hacer algo entonces estos de aquí empiezan con el hate de que empiezan a inventar cualquier cosa que este ahora se cree mejor cuando simplemente esta persona se está enfocando en su carrera hay que mirar los dos lados la cuestión es que Leo Santana también enseña un video, empieza a hacer las canciones y el dice que verdad que va a poniéndose algo como que no lo conoce porque sus palos donde el primero los grabó fue ahí y bueno mi gente les habla Leo Santana en verdad no quería hacer este video porque yo soy una persona fina pero esta gente ya me sacaron de los cabales en verdad, va a tener que desmascarar el cabrón este en verdad, estoy aquí en mi estudio Daimon Moon y voy a abrirles el programa de Pro Tools que es el programa que se usa para grabar para que ustedes se enteren de donde salieron los verdaderos palos de este barro vamos a empezar con este que fue el primero que sale vamos a abrir el proyecto no se asusten mi gente escuchen esto adiós que paso este es el primero mi gente vamos para el segundo el verdadero, el original estamos aquí mi gente escúchese salí jodido la última vez que en alguien yo confié y entonces no fue el tema conmigo supuestamente papi ya me cansé de apuntar la verdad aquí está el proyecto hermano pero también todo esto él como que da a entender en su post que Bad Bunny como que usó lo usó a él como influencia para el tema nuevo ese que sacó de chambea donde obviamente la aprovecha para pautarlo que lo busquen en su youtube yo escuché el tema y sinceramente a mí no se me parece en nada chambea es una palabra que es muy común en Puerto Rico es una palabra muy común en las canciones yo la llevo escuchando desde el 2000 2004 por ahí yo llevo escuchando esa palabra y la han usado muchísimos artistas y pues el tema de Bad Bunny no se no pueden buscarlo ustedes mira vamos a darle la pauta al chamaco busquenlo en su youtube busquen a Leo Santana busquen el tema escuchenlo es un reggaetón el de Bad Bunny obviamente no es un reggaetón y no se para mí son dos temas completamente diferentes pero él aleja que eso fue lo que Bad Bunny usó para inspirarse a escribir el tema a escribir el tema su video escribió este post donde dice vamos a traerla como es todos estos temas estaban hechos antes que filmaras con Here This Music aquí está la evidencia salieron de mi estudio Diamond Moon pero filmaste y borraste en memoria mi respeto a Mambo Kings pero la verdad es hija de Dios el creador chambea ahora soy peor tú no vives así tú no metes cabra a la realidad que hay que mirar lo que son unas alegaciones muy fuertes sea verdad o no sea verdad no sé yo no estaba ahí yo no estaba ahí escribiendo con ellos yo no estaba en el estudio grabando eso yo no puedo decir lo que digo que es algo si bien común pero déjame ustedes su comentario creen ustedes que Leo Santana lo que está buscando es una oportunidad para ahora venir verdad y darse a conocer ya que Bad Bunny está verdad como que en su momento o creen que como también se han dado los casos que Bad Bunny si se copió de él y que usó su inspiración y ahora se hace el más artístico y más creativo de las costillas de otros no sé como dije yo no estaba ahí pero díganme ustedes déjenme aquí abajo su comentario y ese es el tema simplemente que quería hablar hoy so aquí abajo están las redes sociales saben que pueden buscarme a mí Calido Vlogger 1 en Facebook Calido Vlogger Instagram y verdad pueden buscar la esencia del género donde también nos pasamos posteando cosas etcétera 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 pueden escribirle al email calidovlogger arroba gmail.com o la esencia del género arroba gmail.com y si te gustó el vídeo si no te gustó el vídeo como quieras regálame el like y suscríbete al canal que no te cuesta absolutamente un carajo hasta la próxima Corillo sabe que los llevo de corazón gracias por verme y seguirme y espero seguir soltando vídeos verdad estamos poco a poco cayendo en tiempo verdad ya estamos soltando más de un vídeo semanal chequeamos mi gente se les quiere